Le da esperanzas. Luego del enfrentamiento entre Melissa y Janet, Gisela se dirigió a la modelo para decirle que en América Hoy no ha tenido un reemplazo. Llega a su lugar, sigue ahí, dando a entender que a cualquier momento puede retomar la conducción del programa. En el gran show, la ceñito primero le dejó claro a la ex del gato Cuba que solo quería que se amiste con las gulitos y que no es cierto que no es parte importante para América Hoy. Lo que quería es que tengan un acercamiento. Janet Barbosa y tú, has dicho que eres una bruja y que ella dijo que no te necesitaban en América Hoy. No tiene nada que ver con Brunella. Ella tomó el lugar, pero ese lugar de Melissa no lo puede tomar nadie. Tu lugar está ahí. Nadie lo puede tomar porque nadie puede ser Melissa, sentenció. Melissa no quiere enfrentamientos con Janet y pese que Larulitos le quiso jalar la lengua. Ella indicó que no tiene nada en su contra, además que no quiere recordar el pasado. Si yo voy a vivir del pasado, olvídate, qué flojera, no hay forma. Por eso me pareció raro que cuando entraste no me saludaras como a los demás de mis compañeros. Algo en contra tuyo, la verdad es que no tengo nada, señaló.